Es la hora de una Córdoba de todos, gobernando para todos. Garantizar las mejores condiciones de seguridad jurídica y económica. Agilizar y desatascar la gestión en la Gerencia Municipal de Urbanismo del tapón que existe actualmente en la concesión de licencias. Que sea un referente de turismo de calidad, incrementando la oferta turística, aumentando la calidad del destino y mejorando la gestión. Si algo es Córdoba, es cultura. Nuestro casco histórico, garantizar su protección, pero también, por supuesto, la convivencia de los vecinos. Acabar con la triste estadística de que en Córdoba hay cuatro de los barrios más pobres de España que reclaman a su ayuntamiento medidas concretas, no declaraciones de buenas intenciones. Reducir la insoportable lista de espera actual en los servicios sociales. Urge poner orden en la gestión deportiva de nuestra ciudad. Una etapa que va a estar presidida con el diálogo, con todas las fuerzas políticas. Ilusión, pasión y ambición. Muchas gracias. 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 Gracias.